hola amigos amigas qué tal cómo están sean bienvenidos a este nuevo videíto de su compa miguel atz no es un vídeo qué que tenga muchas ganas de hacer pero la verdad estoy sintiendo la necesidad desde hace unos días que lo tengo que hacer y aunque me dé miedo y aunque me dé temor a hacerlo creo que es algo que tengo que hacer el día de hoy me voy a ir a dormir solo al motel abandonado donde hace unos días grabamos unos vídeos con el compa triki con el compa niño y con el compa piñata amigos amigas si quieren saber un poquito más de lo que se va a tratar este vídeo averigüenlo después de la intro venga ah 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 Y bueno amigos No sé que tan Tan épica haya estado Esa intro pero pues Les tengo que contar algunas cosas Del video para acá Han pasado ciertas cosas que Que ustedes me han dicho Que varias personas me han dicho En lo personal Yo simplemente Bueno Les pongo un poquito de contexto En el video del compa piñata Hubo un momento Donde yo no recuerdo Que fue lo que pasó Pero En el video ya que lo vi Ese momento yo tenía Mucho miedo, estaba llorando Estaba temblando, estaba muy tenso Todo ese momento Yo no lo recuerdo También hice un en vivo Donde estoy platicando Que fue lo que pasó En el video del piñata Y en ese video Se ve como me quedo mirando Así fijamente Por un momento Y de repente reacciono Y volteo Y los amigos me han dicho Que me veo diferente Que me veo raro Que estoy muy callado Que estoy muy ido Que mi atención Está en otro lado Yo me siento tranquilo Lo único que me siento Es muy cansado Me siento agotado En lo físico También he notado Que traigo moretes En el cuerpo Y sobre todo El día después Del video Yo me estuve Tocando en la cabeza Y sentí como Unas bolitas Como una costra Para eso Yo me reviso Yo me reviso Y me doy cuenta Que tengo como una llaga Aquí en esta parte De hecho les voy a poner Un clip Para que lo vean Es que me hice así Y me sentí Unas bolas Ahí Así fue como estaba Ahorita ya Siento nada más Una costrita Pudo haber sido Por el champú Sí Pudo haber sido Que me raspe O algo Y no me di cuenta Pero sí noté eso Además que como les digo En el cuerpo Sobre todo En la parte de los pies Siento moretes Tengo moretes No lo siento Tengo moretes Por otras razones No Obvio Pero Pero yo justo En este momento Estoy aquí en el sushi Siento mucha necesidad De ir Y ver que está pasando Ver si pasó algo extraño No sé No sé Siento que a lo mejor Si voy por allá Voy a encontrar Alguna respuesta De algo Y me pueda sentir mejor No voy a invitar A nadie No le voy a decir Absolutamente a nadie No voy a subir historias Pero pues voy a ir A dormir para allá Ahorita voy por unas lámparas Nada más Y a ver qué pasa De momento Pues me voy a ir Para allá Voy a llevarme algo De cena de aquí Del sushi Para cenar Para Porque no he cenado Y pues allá Pues me llevo una cobija O algo No sé No sé La verdad Esto es muy imprevisto A ver qué me alcanzo a llevar De momento Pues Vámonos para allá Amigos Amigas Que Pues se viene Lo interesante De este video Que es Dormir Dormir En el motel Abandonado Les recuerdo No es algo Que quiero hacer Pero siento La necesidad De hacerlo Así que Vámonos para allá Muy bueno amigos Ya llegamos aquí A la casa Como se podrán dar cuenta Pues Ya nos cambiamos Nos pusimos Otra ropa Vamos por un Por un colchoncito Por una colchoneta Por si nos acostamos Un rato Dormir No creo Aquí traigo mi cena Que es un yaquimechi Llega por unos tenis Y llegué aquí Por esta mochila Donde traigo Pues traigo Diferentes cosas Para lo que se ofrezca Chequen Traigo aquí Traigo tripies Traigo cargadores Alámbricos Y pues también Lámparas Allí para cualquier cosa Que se ofrezca Usarlos Y pues a ver Como los dobles Ahora si ya es hora De irnos Traigo encendedor también Pero no sé si vaya A poder hacer fogata Porque no quiero Encontrar leña Ahorita buena Para hacer fogata Porque está lloviendo Amigos Así es Además de todo Que vamos por allá En este momento Está lloviendo Así que vamos a ver Si conseguimos leña O como le hacemos Para conseguir leña Para hacer fuego Para tener luz Por si se me acaban La carga de las lámparas Del teléfono Y así que por el momento Pues nada plebes Que sea lo que Dios quiera Y vámonos para allá Ahora si plebes Allá nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues listo amigos, amigas Ya llegamos aquí al lugar La lluvia no está Muy fuerte ahorita, pero sí Sí está lloviendo No sé si se dieron cuenta, pero Tengo el carro, chequen para allá Volteando Hacia la salida Eso es algo que me enseñó mi papá plebes Siempre hay que dejar el carro volteando Hacia la salida por cualquier cosa O salir Hechos la maquinaria Pues vamos a pasar a acomodarnos para allá plebes Vamos a bajar las cosas Y empezar con esta aventura Ahorita, chequen Son las 10 y media 10 y media de la noche Vamos a pasar para allá, vamos a cenar Vamos a tratar de buscar Con qué prender el fuego Pero primero que nada Tengo mucha hambre Voy a cenar Así que voy a cenar Con la luz que traigo de las lámparas Así que amigos, amigas Es hora de empezar con esto Vamos Vamos a empezar con esto Por favor Por favor Vamos a hacer No, 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 no. Bueno, racita, voy a dejar el colchón por mientras por aquí. No sé dónde ponerlo. Lo voy a poner acá, miren. Aquí. Ahí está. Voy a poner la comida también ahí. Chequen para allá. Ya andamos por Akira. Voy a dejar la mochila también. Voy a acomodar todo, plebes, para ponerme a comer porque sí traigo mucha hambre. Es hora de empezar esto. Vamos. Plebes, voy a cenar. Aquí está mi comida. Como les dije, allá en el sushi, pues, me traje algo de comer. En esta ocasión va a ser, pues, un yaquimechi. Hasta ahorita, pues, siento, siento que está tranquilo. La lluvia sigue constante. Y, pues, nada, plebes, la verdad, sí siento, siento muchísima, muchísima hambre. Ahorita siento el ambiente tranquilo. Es temprano, son como las diez y media, como ahorita les mostré en el carro. Vamos a ver más tarde cómo, cómo se pone. Voy a tratar de grabarles lo más posible porque normalmente cuando se llega a ver algo es en la cámara. No tanto cuando, cuando, cuando estoy grabando así que yo vea algo. No, más que nada nos damos cuenta en la cámara, después en la grabación si se ve algo o si se escucha algo. Pero de momento, pues, voy a estar aquí comiendo, cenando y, pues, ustedes, ustedes comenten ahí si, si llegan a observar algo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, racita, ya, pues, ya me llené, es la comida que quedó, la voy a dejar aquí. La voy, la voy, la voy a tapar para cualquier cosa, no le voy a caer a un animal, pero a lo mejor al rato me da hambre y no lo, no lo chingamos, chequen. Aquí lo voy a dejar, igual el té. Aquí lo voy a dejar. Bueno, amigos, no sé si ustedes lo escucharon, pero yo escuché pasos. Pero, pero, pues, es lo mismo, es lo mismo, plebes, a veces de, de andar en esos lugares que tu propia cabeza te, te sugestiona. Y, pues, te hace escuchar cosas, te hace, te hace ver cosas que, que en realidad no están. Ay, pero si da muchísimo, muchísimo escalofrío. Está empezando a llover más. Ay, otra cosa, pues, tengo que ir a buscar leña, plebes, a ver dónde encuentro, pero tengo que ir a buscar leña porque necesito tener lumbre. Porque va a llegar un momento donde las lámparas se me van a apagar y, pues, voy a estar totalmente a oscuras. Chequen, chequen, les voy a enseñar cómo está corriendo el aire aquí en los árboles para que vean que, para que vean que no es mentira. Chequen los árboles. No se alcanza a ver nada. Voy a sacar otra lámpara, plebes, para que vean porque con esta no se alcanza a ver, pero la neta sí se siente bien culero a como están corriendo el aire. Traigo también esta lámpara que esta es un poco más tarde. Me voy a tener que arrimar, plebes. Vamos a caminar para allá para que vean. Aquí está la alberca. Pero miren cómo se están moviendo los árboles. Aquí está el camino más por acá, plebes. Es que culero se siente esto, plebes. Pero miren. Todo el aire que está corriendo. Chequen nomás. Allá está otro. Ay, no, plebes. Entonces se siente bien culero. Vamos a arrimarnos un poquito más para allá. Ay, güey, ¿qué es eso? Ay, me asusté bien culero. Es un cactus. Pero miren el árbol, plebes. La neta está súper tenebroso este árbol. Súper, súper tenebroso. Y sí, amigos. Está corriendo muchísimo aire. Muchísimo, muchísimo aire. La neta sí... Destantea mucho. Ahí voy a sacar la otra lámpara porque esa está muy fuerte para ir a buscar leña. Vamos. Listo, amigos. Chequen. Dejé la lámpara ahí para al usar aquí y vernos un poquito mejor. Se vea bien. Ya, pues, es momento de ir a buscar leña en los cuartos a ver si hay algún mueble o algo por acá. A ver este tipo de sujeción. ¿Qué pedo? No sé si vieron eso. Neta, no sé si pudieron ver eso. Pero vi una sombra. Vi una sombra caminando. Neta, se los juro que vi una sombra caminando. Voy a revisar el clip, plebes. Se los pongo ahí. Pero, pero voy a ver, voy a ver qué era. Plebes. Yo sé que les dije que no quería hacer esto, pero de verdad sentí la necesidad de hacerlo. Ahora sí, ya siento muchísimo miedo. Siento muchísimo, muchísimo miedo. Pero sé que necesito la leña, la verdad. Sé que necesito la leña. Tengo, no tengo mucho aquí. Son si acaso las 12 de la noche. El aire, el aire corriendo. O sea, eso que acabo de ver. Se siente bien culero. Se siente siempre que hay alguien detrás de ti. Se siente que... Que hay alguien viéndote. Pero... Necesitamos ir por... Pues a buscar leña. De hecho ya no está lloviendo. Vamos a ver si encontramos por aquí, pero... Tenemos que ir a ver. La neta, tenemos que ir a hacer eso. No, no, no podemos... La neta, no podemos quedarnos aquí. La bestia. Ahí fue donde se vio la sombra, plebes. Por ahí pasó. Chequen. Vamos a buscar por aquí, por este cuartito. A ver. A ver si hay aquí. Aquí hay un palo. Pero está muy grande, no creo que... Se lo pueda. Bueno, ahorita vamos a ver si no con eso va a ser. Es el territorio de los mapaches. Bestia. Ey, güey, ¿qué es eso, güey? ¿Qué es eso? No mames. Ay, güey. Una vez. Se miraba bien feo. Es que chequen lo que parece. Parece como un demonio, neta. Chequen. Chequen. O sea, ¿no ven la figura? Las manos, los brazos. Pero... Me asustó bien macizo. Bien macizo me asustó eso. A ver, aquí hay baños. Ocupo madera, plebeso. Ocupo madera. A ver. Chequen esto, plebeso. Está quemado aquí. Y ahí está esa barrera. Se ve bien tenebroso. A ver. Vamos a ver aquí en los cuartos. Ahí está esa tablita. Vamos a identificar más que nada. Para ver dónde podemos... Miren, esa está limpia. Miren. Como que barrieron. Aquí está totalmente limpia. Chequen. Vamos para acá. Es el pedo de aquí, plebes, que en todos lados hay hoyos y sientes como que te ven de todos lados. Allá hay un palo, pero no es suficiente. Encuentro puros palitos. No hay como que... Como que un lugar de un mueble o algo así para quemar y tener lumbre, pues. A ver. Esta me da miedo entrar a las habitaciones, pero yo sé que voy a tener que entrar a alguna. A ver, vamos por aquí. Plebeso, me está dando un chingo de miedo venir por acá. Mira, está esa, pero si se fijan, está mojado ahí. Vamos a entrar a ver una habitación aquí. Ya se siente bien, plebes. No entiendo cómo destruyeron todo. Me tiene bien sacado de onda. O sea, qué necesidad es destruir todo. Sacar todo, arrancar todo. Bien. Se ve bien feo. Hay mucho monte. Que me hace que no estaba así el monte. La vez que grabamos la semana pasada. No estaba tan grande. Y muchos hoyos. Esto me podría servir, pero para prenderlo. No está mojado. Esto de aquí también. Así que en todas estas ramas. Vamos a entrar a esta habitación. No hay nada, pues. En este país que no me encontré nada. Absolutamente nada. No sé si... Ay, güey. Ay, no, plebes. Como que se cayó algo aquí. No sé si sería un animal o algo. Aquí hay cachorras. Hay cachorras en las paredes, pero no sé si se caería algo. Pero se escuchó bien feo. A ver, vamos para acá. Ay, 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 ay. ¿Qué? No, güey. No, güey. Cualquier cosita se está bien culero aquí, güey. Ay, no, 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 no. No. Vamos a ver. Leves, es que tengo que encontrar. Tengo que encontrar. Ah, la bestia. Ah, chequen esto. Parece un bulto. Parece un agente que está ahí. Ah. Es el pedo, pues, que cualquier cosita. No, 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 no. Aquí no. ¿Qué pedo? No. ¿Qué es esto? Plebes, ¿qué es esto? Ah, la bestia. Hey, plebes, ¿es tú? ¿Por qué está eso aquí? ¿Por qué está eso aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no, no No, 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 no